Hola, ¿cómo le va? El gusto de saludarles desde el sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Pehuenco. Estamos en el establecimiento El Palomar, de la familia González Martínez, desde 1922 en la producción ganadera. Y en una jornada de campo especial convocada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que tuvo también el aporte del INTA. En los próximos minutos, toda la información en Aladería con Todos. Somos ganaderos en realidad de cuarta generación porque ya mi bisabuelo era ganadero en la costa del Río Negro y bueno, muy orgullosos de serlos. Somos tres hermanos que trabajamos en conjunto los tres. Mamán nos da su apoyo sentimental, llamémoslo, y nos acompaña, pero el equipo está formado por los tres hermanos. Hablame un poquito de la estructura que tienen aquí, cuántas hectáreas, cuántos animales en producción. Sí, a mí las hectáreas, no me gusta siempre nombrarlas porque la gente escucha el número de hectáreas y dice, uy, es grande. Vos lo sabes bien, las hectáreas, medímelas por la calidad de las hectáreas. Tenemos alrededor de 5.000 hectáreas que, bueno, si fueran rojas sería millonario. En la Patagonia no es nada, acá no es ni pucho ni moco, es una vaca por hectárea para que se den idea a los televidentes. Realmente es una experiencia importante. Viste que este es un modelo que hemos bajado en las distintas zonas del país y la gente viene. Y la gente viene y independientemente, porque los modelos productivos son distintos, independientemente de eso, el ánimo de la gente es la misma. Vienen a buscar, te diría que casi las mismas cosas. Cómo alimentar, cómo ser sustentable en el tiempo, cómo se puede hacer para no tener baches de alimentación, cómo es la sanidad, qué tipo de animal. Las preguntas son, te diría que casi las mismas. Hay simetrías, por ejemplo, con la reunión que vivimos juntos también en San Rafael, en la provincia de Mendoza, con respecto a la sequía, a una zona exigente, dura, y cómo lo resuelven. Sí, sí, allá tienen la posibilidad de tener el punto estratégico con el tema del riego y poder hacer en las fincas algo estratégico. Y acá, bueno, acá lo que se maneja es el pastoreo de reserva. Y se usa la condición corporal de la vaca. Se la engorda bien en la época de pastos para que después pueda perder condición corporal y la energía la tenga metida adentro, como dicen ellos. Lo que hay que destacar de este tipo de jornadas es organismos del Estado trabajando mano a mano con organismos privados. Es decir, el IPCBA, si bien hay parte del Estado Nacional que integra su directorio, está constituido básicamente por entidades de productores y de la cadena cárnica. Y esto es un ejemplo de lo que deberíamos seguir haciendo, o de lo que debemos hacer, mejor dicho, para tirar todos para el mismo lado. Es decir, hay intereses comunes que son sobre los cuales debemos trabajar. A veces las diferencias hay que dejarlas un poco de lado y enfocarnos, si queremos seguir adelante, en todos los puntos de coincidencia. Este campo de sus orígenes tenía Hacienda Shortón, como la mayoría del país. Después, a raíz de problemas sanitarios que había con la sarna, no había medicamentos efectivos para combatirla. Se migró a la Verdinangos, que parecía menos perseguido. Después mi padre se entusiasmó con el Jérez, fue a raíz de un rodeo que tenía en la zona de Villarino, que era una vaca muy rústica, entonces trajo el Jérez a este campo, lo fue absorbiendo totalmente, hasta llegamos a tener toda la vaca pura registrada y un rodeo de pedigre. Y también teníamos una cabaña donde presentábamos reproductores en exposiciones regionales. Incursionamos en varios cruzamientos también, siempre nos gustó probar cosas nuevas, con razas terminales, continentales, el Charolet, el Fleckby, el Kianina. Todos nos dejaron una enseñanza, todas tienen su aplicación. Pero bueno, no encontrábamos el vientre que estábamos precisando para estos campos. Siguiendo este camino, en un momento hicimos cruzamientos con la raza Retinta, una raza española muy rústica, que aportó una pezuña negra, un hocico negro, con mucha resistencia a enfermedades. Pero bueno, seguíamos teniendo el problema que la vaca era grande, costaba mantenerla y costaba volverla a preñar. Inclusive la genética Paul Hereford, que nosotros teníamos para la cabaña, que los productores nos pedían, era una genética grande, cada vez más grande, que llegó un momento que íbamos al plantel a buscar los toros para echar en nuestro rodeo de cría y nada nos servía. Entonces ahí fue donde decidimos descontinuar la cabaña, porque estábamos haciendo algo mal, no podíamos vender algo en lo que no creíamos. Entonces desactivamos la cabaña y bueno, de a poco para las vaquillonas probamos con la verdinamos colorado, para no tener problemas de aparición, dejamos las vacas careta, después las fuimos absorbiendo a colorado y ya nos volcamos definitivamente al colorado. Y en el camino hicimos algunas pruebas con las razas sintéticas de última generación, que fueron las que estaban en el proyecto Lichman, con resultados muy interesantes y muy promisorios, pero bueno, lamentablemente eso no se continúa en el país y la oferta genética es más bien limitada. El milimetraje es alrededor de 700 con años de 400 y años de 1200. El tema es en qué momento te caen y en qué cantidad. Y el suelo es muy, muy arenoso, con una textura de alrededor del 80%, con lo cual la retención es bajísima. Así que no podemos acumular agua, dependemos que no llueva en los momentos que el campo lo precisa. Y estos años fueron difíciles, tuvieron una seca prolongada por aquí. Tremenda, tuvimos tres años seguidos realmente de terror. Por suerte ya habíamos tenido un par de secas ya en nuestro haber y la vimos venir y nos achicamos antes. No se nos murió una vaca, no le dimos de comer a una vaca, achicamos un poco el rodeo, pero bueno, por suerte nos agarra ahora la ola bien equipados. Lo que estamos apuntando no solamente ahora, sino desde siempre, es en la recuperación de la producción ganadera. Y esto tiene que ver básicamente en la mayoría de nuestros distritos por las condiciones agroecológicas. Es decir, nosotros tenemos suelos con limitantes de profundidad, suelos con limitantes por el tema de erosión, tanto hídrica como eólica, y es un tema que nos preocupa sobremanera. El tema de contaminación también es otro punto que es importante. Y básicamente por condiciones climáticas que son desfavorables. Es decir, con precipitaciones erráticas, con temperaturas muy altas en el verano, muy bajas en el invierno, con heladas muchas veces tempranas, que son en enero, febrero, con veranito por ahí en julio, agosto. Bueno, la inestabilidad climática es una de las características de las regiones semiáreas. Y nosotros estamos metidos justamente dentro de una zona semiárea. Estamos muy cerca del mar. Sí, estamos a escasos 9 kilómetros del mar. Es una zona que recibe la influencia del mar en cuanto a que hiela un poquito menos. Pero bueno, siempre dentro de las características del sur de Buenos Aires con su clima variable y la zona semiárida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!